Vamos a hablar del partido del club atlético de Boca Shunday muchachas Que hoy ha ganado 3 a 1 en el bosque Y yo creo que Boca hoy ganó muy bien Ganó muy bien y hay algo que a mí me deja tranquilo de la victoria de hoy Y es que Boca tuvo la iniciativa de ganar el partido de visitante Como la tiene de local Yo creo que lo que más se le cuestionaba al entrenador de Boca Es que de local era un equipo y de visitante otro equipo Y hoy Boca para mí fue el Boca de la bombonera o el Boca que el hincha de Boca quiere ver Después te puede salir bien o no te puede salir mal Porque creo que el análisis de hoy va a ser toda flores o casi toda flores porque le salió bien Pero suponete que hoy a Boca le terminaban empatando el partido Y no ganaba el partido de hoy Yo iba a rescatar de la misma manera que el entrenador Tuvo la iniciativa de ir a buscar más y no conformarse con 1 a 0 Por suerte le salió y por suerte le terminaron de fruto sus cambios Pero cuando Almirón metió los cambios no sé cuántos estaban de acuerdo Y considero que eso fue la razón principal por la cual Boca después terminó Casi goleando porque fue un 3-0 hasta el último minuto En el primer tiempo lo que puedo decir es que Boca no se sintió muy cómodo Que digamos hasta el primer gol por lo menos Es decir que en los primeros 39 minutos Por no decir todo el primer tiempo Boca no estuvo tan cómodo en el partido Gimnasia tuvo sus ataques Pero yo sentía que lo de Gimnasia era más Bueno la presión de tener que ir a buscarlo por ser local La gente cantando Y como se viven los partidos en el bosque Que por una diferencia fue golística Boca en el primer tiempo En los primeros minutos precisamente No buscó bien las asociaciones Pero cuando llega el primer gol Que para mí es un golazo Porque el primer gol de Boca es increíble Como cada jugador hace a la perfección todo Desde Medina, desde X Fernández Desde Paul Fernández y desde Merentiel Llega ese gol Y yo creo que Boca demostró tener Una jerarquía superior a la de Gimnasia de la Plata Pero en nombre Boca tiene más jerarquía Que casi todos los equipos del fútbol argentino Es una realidad Boca en nombre tiene mejor plantel Que casi todos los equipos del fútbol argentino Pero no lo estaba demostrando Hoy lo demostró Es momento de que Boca arranca a jugar de esta manera Y después del primer gol Se abre un partido completamente distinto Boca arranca a jugar con la desesperación de Gimnasia Mete el segundo Merentiel Lo anulan por offside Y en ese momento En el minuto 70 Que a mí Esto es cuando yo considero Que acá lo gana Almirón Y lo gana bien Almirón Acá Almirón hace las cosas que tenía que hacer Al minuto 72 Boca estaba ganando 1 a 0 De visitante Con lo que le cuesta a Boca ganar de visitante Porque recordemos que El Boca de Milón en la Omonera Ganó casi todos sus partidos Pero de visitante La estadística es completamente distinta Al minuto 72 Mete a Briasco Mete a Benedetto Y mete a Advíncula Mete dos delanteros Y Advíncula Que volvió a la lesión Que es un jugador Que se caracteriza Por cómo pasa el ataque A los 2 minutos 2 a 0 A los 4 minutos 3 a 0 En otro contexto En otro partido En otras veces Quizá Boca se metía atrás Se conformaba con 1 a 0 Y después terminaba ganando de pedo O Le terminaban empatando el partido Boca fue a buscarlo Fue por más Y terminó ganando 3 a 0 Bueno 3 a 1 Con el último gol Que después voy a hablar Del defensor central de Boca Pero yo considero que Eso por un lado Hay que tenerlo en cuenta Considero que Almirón Le echó bien el partido Porque en el primer tiempo Boca no se sintió cómodo Y lo pudo sacar adelante Con esa jugada colectiva En el segundo tiempo Hace los cambios Para que Boca meta Otros dos golazos más Para mí Boca metió Tres golazos Y los tres Por una grandísima jugada colectiva Y también considero que Boca de a poquito Se va armando Para lo que vendría a ser El plato fuerte del año Que es la Copa Libertadores Y no falta mucho Boca en dos semanas Y tres días Va a jugar los octavos De final de Copa Libertadores Contra Nacional En Uruguay Y Boca ya tiene que ir armando El equipo Y lo va a ir armando Más a lo que nos quedan De estos partidos Le queda con Núlcio en la moneda Con Independiente En Avellaneda Y al toque Tenés la Copa Libertadores ¿Qué más puedo decir Del partido de hoy? Yo considero que se nota mucho Cuando hay jugadores Que individualmente Están un nivel Por encima De lo que vienen Mostrando habitualmente Yo creo que Alan Varela Está en su mejor momento Del 2023 Porque su 2021 Fue espectacular Y este año Para mí Arrancó El año Medianamente bajo No era el mismo Que el del año pasado Le pasó a varios futbolistas Eso de todas maneras Pero creo que Ningún futbolista Que haya empezado mal Este año Después pudo levantar Su nivel Como lo levantó Alan Varela Y creo que los últimos partidos De Varela Han sido muy positivos Y hoy otra vez Volvió a ser el Varela Que todos queremos Los rumores dicen Que parece que Se va a ir al Porto Parece que Tienen las horas contadas En boca De ser así Le decíamos lo mejor Un pibe del club Que siempre cumplió Y que siempre rindió Y que fue el 5 de Buc Durante mucho tiempo Si se queda Sería un golazo Pero bueno Entendemos que es una buena cifra Y si el jugador Quiere emigrar Que lo haga Pero Principalmente Se nota mucho Cuando Varela está bien Yo creo que Cuando Varela está bien Hay un Boca Y cuando Varela está mal Hay otro Boca Como en todos los equipos A ver Si el 5 está bien Juega de una manera Si el 5 está mal Juega de otra manera No les juro nada Pero se nota mucho Cuando Varela juega bien Porque le cambia Completamente la cara No solamente Al medio campo de Boca Sino al equipo completo Desde lo defensivo Y desde lo ofensivo Y también considero Que veo un Varela Mucho más adelantado Yo estaba podrido De ver a Varela Entre los centrales O bajando Como si fuese Un tercer central Lo veo más adelantado Y Varela tiene una virtud Muy grande Que es que lee muy bien La jugada Es muy inteligente A la Varela Sabe mucho dar pases Para adelante Y lo demostró En el gol De Medina En el armado De la jugada Y lo venía demostrando Básicamente En todos los partidos Que jugó con Boca Después Otro punto alto Que tengo para remarcar Del partido de Boca hoy Acerca del juego Es que Oca fue mucho más decidido A hacer las jugadas Boca Para mí En los tres goles Que hace Los hace en parte también Porque tuvo la Iniciativa De ir a buscar Más, más y más Sin conformarse Con el 1 a 0 Sin conformarse Con la victoria parcial Confiando mucho más En uno mismo Yo creo que Lo de Boca Además de Un declive futbolístico En comparación Del año pasado También era Falta de confianza Y yo creo que el fútbol Es un deporte de contagio Y si de a poquito Cada jugador Va recuperando su nivel Boca tranquilamente Puede volver a ser El equipo que todos Queremos que sea Hay que ver temas de refuerzos Hay que ver Qué jugadores vuelven De su lesión A mí me intriga mucho Saber cómo va a volver Luz a víncula Hoy jugó unos minutos Esperemos que pueda llegar De las mejores condiciones Para el cruce con Nacional Y hay que ver también Cómo sigue Lo de X Fernández Si se va Varela Pero con el partido De Boca de hoy A mí me da una tranquilidad Me da tranquilidad De que Boca Esperemos que sea este El partido En el cual Marca un antes Y un después Por lo menos De lo que presenta Boca de visitante Y vuelvo a repetir lo mismo Si a Boca Le empataban el partido Al último minuto Y empatábamos Uno a uno Obviamente hubiese sido Otro análisis En el sentido De que no es lo mismo Empatar que ganar Pero no Hubiese sido Un análisis distinto En el sentido De lo que estoy marcando De los cambios Boca iba ganando Uno a cero De visitante Y puede buscar más Cuando generalmente Se conforma con eso Eso te puede salir Y no te puede salir mal Ojo Hay que saber Cuándo ir a buscar más Y cuándo conformarse Con uno a cero Porque si vos estás jugando Con Palmeiras en Brasil Un minuto 75 Va ganando uno a cero Están peloteando Y pones dos delanteros más Te lo van a dar vuelta Si vos estás jugando Con gimnasia en el bosque Va ganando uno a cero Y sentís que si pones Dos delanteros más Le hacés dos goles más Vas a poner dos delanteros Y vas a hacer dos goles más El fútbol tampoco es tan Matemático No es que haces esto Va a pasar esto Pero si lees bien al partido Te das cuenta Que puede pasar tranquilamente eso Entonces Quiero rescatar Lo de Almirón Con los cambios Quiero rescatar El partido del señor Al Amarela Del señor Cristian Medina Obvio Cristian Medina No hay más palabras A mí precisamente Me gusta mucho X Fernández Me fascina Merentiel Que generalmente Siempre que juega Cumple ¿Qué es cumplir Para un 9 de Boca Más allá De pivotear bien De rebotear bien De cumplir Con lo que te dice El técnico Todas esas cuestiones Que tiene que tener Un delantero completo Hacer los goles El 9 de Boca Tiene que hacer los goles El 9 de Boca Tiene que ser goleador Puedes tener todo mal Haces goles No pasa nada Puedes tener todo bien No haces goles No vas a durar mucho en Boca Y Merentiel Cada vez que juega Mete un gol O por lo menos Eso demuestra Partido a partido Y eso es muy importante Para un delantero Y Merentiel Lo está haciendo Hoy mete un gol Otro más Que se lo muevan Pero fue una muy buena Definición Está bien posicionado Y eso es un punto a favor Así que voy a nombrar También a Merentiel En el partido de hoy Y voy a nombrar También al señor Nicolás Valentini Y para mí Valentini Me voy a hacer cargo De lo que voy a decir No estoy diciendo Que es mejor Ni que tiene que ser titular En la Copa Libertadores Pero sí voy a decir Que en los últimos partidos Está jugando mejor Que Jorge Figal Yo creo que Figal Ha sido el mejor defensor De Boca en este semestre Y es el único Defensor Por el cual Yo tenía la certeza De que iba a ser titular En la Copa Libertadores En los últimos partidos Figal ha bajado muchísimo Su nivel Y hay que decirlo esto Porque Figal no es Samuhen No es Mouso No es Esquiavi Figal Y tiene errores En la salida Con la pelota Porque sube mucho Tiene errores defensivos Como pudimos ver hoy En el gol de gimnasia Y Valentini Que es un pibe Que lo tenemos Como un jugador limitado Que no es tan completo Partido a partido Demuestra más que Figal Entonces yo considero Que Boca Tiene que tener mucho cuidado Con los defensores centrales Porque la defensa de Boca Deja mucho que desear Y si Figal Que es el único Que teníamos más o menos Cerrado En que iba a rendir En los partidos importantes Arranca a jugar de esta manera Boca tiene un problema Mucho más grande Del que ya tiene De la manera defensiva Entonces Quiero rescatar En el nivel de Nicolás Valentini Así como cuando hace 3 meses Bruno Valdez era un desastre Roncalli era un desastre Y Figal Era la figura de Boca Y yo lo rescataba Acá voy a decir lo mismo Para mí Valentini Hoy en día En los últimos 5 partidos Ha sido el mejor defensor de Boca Ha sido mucho mejor Que Bruno Valdez Y ha sido notoriamente más Que el señor Jorge Figal Y también quiero rescatar Un jugador Que deja muchas dudas Demasiadas dudas Pero yo voy a hablar mucho De este jugador hoy en día Porque creo que merece mencionarlo Que es el señor Estoy hablando de los titulares Quiero hablar de 3 jugadores Más principalmente El señor Chelo Weygan Lo del Chelo Para mí Por momentos Es inexplicable Porque Chelo Weygan Es lateral derecho El limitado Y conoce sus limitaciones ¿Cómo puede ser Que sea tan determinante En el juego de Boca? Con sus errores Y con sus aciertos Siempre el resultado Pasa por los pies De Chelo Weygan Es increíble ¿Por qué perdió Boca? Porque el burro de Weygan Erró un pase Y se atolondró O porque Weygan Metió una asistencia Y se lo dejó solo a tal Es increíble Como el Chelo Weygan Es un jugador Que si lo comparás No sé si futbolísticamente Pero si lo comparás En lo que le pide el técnico Quizá Es parecido a Agustín Sández Pibe de club Limitado Que conoce sus limitaciones Que no va a ir por más Ni tampoco va a ir por menos Pero vos comparás Lo de Sández Con Weygan En cuanto a El juego que genera Las pelotas que tocan Y Weygan Es un jugador Que genera Mucha más jugadas que Sández Y mucho más determinantes Que Sández Para bien y para mal Weygan no es un jugador Que pasa trascendente En el juego Y eso a mí me sorprende Acá me dicen Que Boca va a traer a Blondel Ojalá que sí Dios quiera que sí Pero yo no sé Si Blondel es mejor Que Chelo Weygan No estoy diciendo Que Weygan Sea el 4 de Boca Para la Copa Libertadores Muchas veces he dicho Que Weygan Es el 4 suplente De Boca Por excelencia Es el mejor suplente Que puede tener Boca Por todo lo que conlleva Van Caz Ser suplente Nadie quiere ser suplente Boca no puede Comprar un 4 ahora Y decirle Te compro para ser suplente No va a querer ir Entonces Que un jugador Se banca a ser suplente Es un plus Y que rinda Siendo suplente Como lo es Weygan Es un plus Las críticas a Weygan Vienen porque juega Todos los partidos Evidentemente Este semestre No fue suplente Pero yo creo que Weygan Es un grandísimo 4 suplente Pero tiene ese No sé qué De ser determinante En el juego Otro jugador Que quiero remarcar hoy Que para mí Fue una de las figuras Del partido Le duela a quien le duela Guillermo Paul Fernández Desconozco sinceramente Cuál fue el análisis De los hinchas de Boca De Paul Fernández Tuvo un minuto raro En el segundo tiempo Donde perdió dos pelotas Dando pases Completamente insólitos Pero dejando Volados Y analizando el partido Completo Para mí El partido de Paul Fue muy bueno Fue determinante En el juego En la asistencia En el primer gol Y en el segundo tiempo Hay una jugada Que arma Que mete un pase gol A Merentiel Si no me equivoco Que no terminó un gol Pero que si lo hace Medina Lo estamos a prologar Hasta mañana Entonces Yo creo que En línea general Este partido de Paul Fue muy positivo Y creo que Sea titular Sea suplente Juegue mucho Juegue poco Siempre le va a hacer bien A Boca Que Paul Fernández Juegue bien Y que rinda Que está a la altura Para mí Paul Fernández Tiene que ser suplente En Boca Pero si vos me decís Que juegue bien O que juegue mal Siempre que juegue bien Yo juego bien Y hay que remarcarlo Lo que más queremos Los hinchas de Boca Es que mantenga este nivel No sabemos si lo puede hacer Lo que yo considero También de Paul Fernández Es que Hoy jugó un gran partido Pero mucho más que esto No puede dar El partido de Paul Fernández De hoy Es el partido Que viene teniendo Cristian Medina Hace tres meses Y Paul Fernández El partido de hoy No lo va a tener siempre Porque esta es su mejor versión No quiero caer En la típica Es limitado Pero si considero Que Paul Fernández Puede llegar a ser Un gran suplente Para Boca Y no está mal Ser suplente Puede ser una herramienta Importante El armado del equipo Entrando los últimos 20 minutos Para calmar el partido Pero lo condiciona mucho Jugar de arranque De todas maneras Hoy jugó un partidazo Y ojalá que juegue así Siempre por mí Pero bueno Yo veo en Paul Fernández Como un partido así Lo va a tener cada tanto Y es por eso Con el que perdé la cabeza Quien más quería remarcar hoy Quiero decirte Darío Ismael Benedetto Yo ya me lo tomo Un poco de esta manera Porque te sorprende Con tantas cosas El pipón Yo considero Que el ingreso de Benedetto Hablando puro Y exclusivamente De lo futbolístico Le hizo muy bien a Boca Porque el tipo entró Y a los dos minutos Tuvo participación En el segundo gol Y a los cuatro minutos Metió al tercero Después de hacer Una gran jugada colectiva Por el pase de primera Que le dio a Weygan Básicamente entró Y en cinco minutos De uno a cero Pasamos a tres a cero Pero bueno Al final Le pega una patada A Miramont Creo que fue Al joven de gimnasia Después de haberse Peleado con él Una patada Que podría haber sido Expulsión Famarilla Da la sensación De que el pipa Es muy complicado Que vuelva A su mejor versión De todas maneras Si hablamos únicamente De lo que fue Su nivel futbolístico A ver Entiendo que Mucha gente Probablemente diga Que hoy Benedetto Jugó horrible O que jugó mal O que entró mal Pero gente Que le tiene un odio Desmedido a Benedetto Eso le hace No poder analizar Lo que pasó Dentro de la cancha Para mí Benedetto Hoy entró Y liquidó el partido Tuvo dos intervenciones Muy positivas ¿Eso quiere decir Que le cerró el culo A los que lo critican? Ni en pedo ¿Eso quiere decir Que tiene que ser El 9 de boca En la copa de libertadores? Ni en pedo No No Simplemente digo Lo que pasó Hoy Mismo caso Con Paul Fernández Paul Fernández Hoy le cerró el culo A los que lo criticaban No Pero jugó Un muy buen partido Entonces Cuando un jugador Que vos criticás Juega bien un partido Decilo Parece que te molesta Que juegue bien Sos hincha de boca Yo no lo banco A por el Fernández Por mí que juegue en todos los partidos Soy mucho más hincha de boca Que mi opinión Pero bueno No sé cuántos Piensan como yo Pero Considero que el ingreso De Bonato Fue muy bueno Y eso también hizo Que Boca pueda Liquidarlo Con 10 minutos De anticipación Después Entró también El Pulpo González El famoso talismán Entró a víncula Ojalá que vuelva bien De la lesión Porque a víncula En el nivel que mostró Este año Es titular indiscutivo En este boca Para mí Luz a víncula Fue uno de los mejores jugadores De Boca en el 2023 Y fue el jugador Más importante De Boca En esta copa libertadores Me consta Y no tengo ningún tipo de duda De que La fase grupo De la copa libertadores Del 2023 Sin Luz a víncula Lo hubiese sido Muchísimas más complicada Recordemos rápido Su bola Colo Colo El Chile Su bola Pérez a la Gomorera Su partido Con Colo Colo También la Gomorera La última fecha Jugando lesionado Ingresó Bridasco Para mí El mejor suplente Que tiene Boca Que hoy tampoco Hizo mucho que digamos Pero Fue una muestra De carácter Del técnico En decir Vamos a atacar Ingresó Bruno Valdés Jugó Luis Vázquez Un doble nueve Que no se entendió Mucho que digamos Frank Fávora Que No tengo mucho Para decir Del señor Frank Una realidad Que no es el mismo Que el de 2022 Desde lo físico Y que futbolísticamente Si bien La calidad Que tiene Fávora Porque yo considero Que Fávora Es un 3 Que tiene Muchísima calidad Yo Fávora Lo comparo mucho Si bien es un jugador Distinto Porque uno juega de 3 Otro juega de 10 Lo comparo mucho Con Edwin Cardona Son dos futbolistas Que si hablamos Únicamente De su calidad De lo que puede hacer Con la pelotita en los pies Probablemente marque más La diferencia Que cualquier otro jugador Promedio Pero si le sumamos Todo el combo El físico Cómo se desconcentra En el juego La poca predisposición Que tienen algunas jugadas Para seguir el deslace De lo que piden Los jugadores Y eso Llega a ser un combo Quizá más negativo Que positivo Pero bueno Con Fávora Me pasa esto Es como un tiro Y afloj Es un 3 Que sabés Que tiene calidad Sabés Que te puede gambetear A vos Y te deja Abajo Oblar con 9 Pero a la vez Sabés Que es un 3 Que le pueden Comer la espalda Que puede pasar En una jugada Que se olvida De marcar Que físicamente Generalmente No está a la altura Entonces Es muy complicado El combo completo De Frank Fávora Animo a decir Que es todo lo distinto Al Chelo Weygan Por así decirlo Fávora tiene eso De que puede ser Un desastre Todo el partido Y después te hace Una jugada Que solamente Él te la puede hacer Entonces El combo completo De Fávora Yo no lo compro Pero si es cierto Que a veces Hace cosas Que pocas veces Se la voy a hacer Un 3 Y después Para culminar El 1x1 Bueno ya hablé Del Chelo Voy a hablar Del señor Sergio Romero El chiquito Es un 1x1 Bastante raro El chiquito Cada partido Que pasa Cada partido Me da más confianza Y cada partido Demuestra más Que merece tener La chance De ser alquero de Boca Yo no voy a decir Que es un fenómeno Que tiene que ser El arquero titular Pero El chiquito Romero Me está demostrando Que es más De lo que yo creía Que era Punto número 1 Yo no tenía Muchas expectativas Con Romero Y punto número 2 Que merece la chance De ser alquero de Boca Aprovecho por decir Que para mí El gol que nos hace No es culpa de Romero Pero dejando de lado Ese gol que No puede dejar de lado Un gol para analizar Un arquero En este caso Si 3x0 Minuto 92 Yo considero que En este caso Preciso si Puedo dejar de lado El gol Para analizar el partido Romero Tuvo buenas detajadas En el primer tiempo Levantó a Boca Cuando estábamos mal Y eso hace que Para mí El chiquito Romero Haya tenido Un buen partido hoy Como lo viene Teniendo regularmente Se está haciendo costumbre Que el chiquito Romero Está a la altura de Boca Y eso A mí me deja muy tranquilo Algo que para mí Es muy importante Es que Hoy Boca Ganó un partido De visitante Jugando bien Y siendo superior Al rival En mi opinión Y dejó en el banco A muchos jugadores Que Para mí En un futuro No tan lejano Pueden ser la solución De Boca Boca hoy ganó Sin la necesidad De la titularidad Ni la suplencia De Valentín Barco El changuto Sebastro Que está en el banco Pero claramente No jugó Porque huele a la elección Y no nos olvidemos Muchachos Le pido por favor Al hincha de Boca Dos cosas Primero En la vida Siempre Pero absolutamente Siempre hay que tener Gratitud Por favor muchachos No se les ocurra Soltarle la mano A este muchacho De verdad Se los pida No se enfoca muy bien Pero es una figurita Que tengo de Luca Langoni Creo que Ningún hincha de Boca En su sano juicio Es capaz de soltarle La mano a Langoni Pero cuando vuelve a Langoni Es al que más Hay que bancar Lejos Porque es al que más Le debemos Y es el que más demostró Y el que Más mala suerte tuvo Tiene que le diga Para mí cuando vuelve a Langoni Cuando vuelva a Ceballos Bueno El Colo Barco Va a seguir jugando Un partido que no juega No pasa nada Las incorporaciones nuevas La vuelta de Adrínculo La vuelta de X Fernández El nivel de Medina Creo que a Boca Lo único que le faltaría Es reforzar El número 9 Y la defensa Pero el medio campo El juego Y lo que más importante es Partido a partido Lo viene buscando Cada vez más Veremos Las últimas dos fechas Pero el partido de hoy Para mí puede ser Más importante De lo que parece Porque en línea general Es un partido Que jugas con el torneo Ya terminado De visitante No es importante Pero sí puede ser importante No del lado Tres puntos Sino del lado Lo que puede significar La victoria de hoy Quizás este sea El partido Que necesitaban los jugadores Para darse cuenta Y entender Que de visitante Con la camiseta de Boca Tienen que ir al frente Tienen que ganar Y tienen que seguir Haciendo goles Como lo hacen de local Porque estoy convencido De que Básicamente Todos O casi todos Los partidos Que Boca ha perdido Visitante En la bombonera Quizás los ganaba Y eso no es Solamente Por el apoyo De la gente Obviamente La cancha Juega un partido Aparte Hace poco Tuvo la suerte De charlar Con un jugador De Boca Y él me contó Que cuando juega En la bombonera Es algo Que solamente Lo puedes Explicar Si lo sentís Que no se puede explicar Que yo nunca voy a entender Lo que siendo un jugador De Boca Cuando juega En la bombonera Porque tenés que vivirlo ahí Pero que es un plus enorme Yo entiendo Lo que él me dice Que jugar con tu gente En la bombonera Que cantamos todos los partidos Juega todos los partidos De la cancha Es un plus Pero eso no puede ser La única razón Por la cual de local Ataques y de visitante Te encondas No puedes depender Únicamente de jugar así Porque si no De visitante Desapare todas las partidas Por eso estoy conforme Y feliz con la victoria De hoy Porque Boca Tiene que jugar De visitante Como juega local Entiendo que local Tiene ese plus Pero no por ese plus Vas a jugar de una manera Completamente distinta De visitante Que de local Así que para cerrar El análisis de hoy Feliz por la victoria Importante Porque Boca Tiene que clasificar A la Copa Libertadores Del 2024 Y para clasificar A la Copa Libertadores Del 2024 Tiene cuatro ramas Que ya las mencioné Anteriormente Tiene que ganar La Copa Argentina O tiene que ganar La Copa de la Liga O tiene que ganar La Copa Libertadores O tiene que clasificar Mediante la tabla anual A simple vista La más factible Para Boca Siempre es la tabla anual Así que Estos tres puntos Sirven para la tabla anual Justo empató Lanús También vi que Empató Gode Cruz Y Defensa Justicia Que eran dos equipos Que antes de que arranque La fecha Estaban por encima de Boca Después de esta victoria A Boca Igual a Gode Cruz Y lo separó Por diferencia de gol Lo superó Por diferencia de gol Pero si Boca Hace bien las cosas Clasificará la Copa Libertadores Por la tabla anual Y si no Para mí la más viable Siempre va a ser La Copa Argentina Porque es una copa Que no necesita jugar bien Para ganarla O sea Boca Lo vi campeón De Copa Argentina Tres veces En la del 2012 De seis mano a mano Cuatro fueron por penales En la del 2021 De seis mano a mano Tres fueron por penales Y de esos tres Octavos, cuartos y final Boca hizo un gol En cuatro partidos De octavos para adelante No necesitaba jugar bien Para ganar la Copa Argentina Entonces Boca Hace una copa Que la puede ganar A su manera Por eso la ganó cuatro veces De octavos para ganar la Copa Argentina De octavos para ganar la Copa Argentina De octavos para ganar la Copa Argentina